Los Decepticons, con los Autobots como aliados, floreceremos en la nueva paz. Autobots y Decepticons, hemos iniciado una nueva era en la historia cibertroniana. Estamos aquí este día para celebrar la inauguración de la Plaza Tripticon. La Plaza Tripticon es un nuevo tipo de espacio, uno en donde tanto Autobots como Decepticons pueden hacer sus compras en paz a precios justos y de calidad. Pues bien, si ustedes insisten, un Haikun más. Y así, unidos, mi poesía ascendente. Un faro de esperanza. Ah, daría lo que fuera por detener su balbuceo. ¡No! Astortrain está gravemente herido. ¡Tráigan a Ratchet! Astortrain, ¿qué fue lo que te pasó? Ya vienen. Ellos vienen. ¿Quién? ¿El otro Megatron? No. Mucho peor. ¡Oh! Transformers Bumblebee. Aventuras del Ciberverso. Tenemos a cada Decepticon activado para la defensa de Cybertron. Pero, ¿para qué nos estamos preparando? Así es. ¿Cómo podemos prepararnos cuando ni siquiera entendemos qué amenaza enfrentamos? Concuerdo con nuestro antiguo enemigo mortal. Mis cálculos muestran que una amenaza desconocida de otra dimensión es casi siempre, en todos los casos, muy, muy, muy no buena. Laserbeak. ¿Ah? Cállalo. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Líderes de Cybertron! ¡Los Dinobots están aquí para ayudar! ¡Snot! ¡Listo para pelear! ¡Snot también pelea! ¡Snot puede también! ¿Quieren ver Dinobots combinarse? ¡Eh! ¡Oh! Mil disculpas a todos. Los jóvenes están ansiosos de unirse a la pelea. Agradecemos su entusiasmo. Sí, pero ¿qué te parece si te llevas a nuestros entusiastas amigos a otra parte? ¡No! ¡Quedar! ¡Protegerlos! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Vámonos! Sin importar la naturaleza de esta amenaza, debemos hacer todo lo que se pueda para evitar que llegue a Cybertron. Entonces lo primero es colocar el escudo planetario. ¡Wheel Jack! ¡Hecho! ¡Skybite! ¡Elevando escudo! ¿Oí que son los Quintessons otra vez? ¿En serio? ¡No! ¡Oí directamente de Red 5 que es el fantasma de Starscream! ¡El fantasma de Starscream! ¿Quieren ver a Dinobots combinarse? ¡No! Disculpen la molestia. Necesitamos ese perímetro asegurado, ¿entienden? ¡Pero apúrense! ¡Se hace tarde! ¡No, no sé dónde están las municiones extras! ¡Pon a alguien a buscarlas! ¡Solo necesito que... ¿Te gustaría ver a los Dinobots combinarse? Mil disculpas, Hotwrath. Ahora mismo me los llevo. No, está bien. Muéstrenme lo que hacen. ¡Wow! ¡Sludge this! ¡Dinobots combínense! ¡Esta es nuestra espada! Nada mal. ¿Qué tan buenos son peleando? Oh, sabemos movernos. Muy bien. ¿Pero aguantan el calor? Creo que se aguantan el calor. Y también pueden devolverlo. Genial. Las fuerzas Decepticons y Autobots están en posición en un. Lo único que nos queda ahora es esperar. Algo está atravesando el escudo. Hagan lo que puedan por restaurar el escudo. Los otros Decepticons de Megatron. ¿Qué escombros es esto? ¡Ayúdenlo! ¡Tú los desactivaste! Pero estaban controlados. Ya no eran una amenaza para ti. Tú no lo entiendes. Ellos son una amenaza para nosotros. Explícate. Optimus, Cybertron está bajo ataque. ¡Ya comenzó! ¡Ya, por favor! Esto me recuerda a Poliex contra Ayacón, en serio. Yo creo que el grandulón malvado va a caer. Pero todos son grandulones y malvados. Sí, se los dije. Optimus, algún muy extraño está pasando aquí. Estoy al tanto, Hot Rod. Cybertron está bajo ataque en sitios de todo el planeta. Sí, pero lo extraño es que no nos atacan a nosotros. Solo se atacan entre ellos. ¿Por qué tu pueblo pelea entre sí? La razón es que no tenemos opción. Nuestra programación lo dicta así. Megatron nos construyó para ser los mejores soldados Decepticons. Clones sin mente que viven solo para pelear por Megatron. Pero él no nos merecía. Megatron no pudo ni siquiera protegerse a sí mismo de Astro Train. Así que nosotros, la creación de Megatron, nos vengamos de Astro Train. Mandándolo de vuelta a la Allspark. Pero desde entonces, entramos en una pelea sin fin para saber quién se convertirá en nuestro nuevo líder. ¡Qué absurdo! ¿Cómo podría alguno triunfar cuando todos somos exactamente iguales? ¡Ellos ni siquiera tienen nombres! Pero yo sí. Mi nombre es Tarn. Yo ya no soy como ellos. Tú no tienes que serlo, Tarn. Tú eliges tu propio camino. Si Tarn puede cambiar, también el resto. Debemos detener su conflicto. Pueden detenerlo ellos mismos. Dejen que se destruyan entre ellos. Soundwave. Shadow Striker. Nadie sabe del horror de un conflicto interminable mejor que nosotros. Will Jack, te necesitamos. Aquí tienen mis escudos blaster. ¿Estás seguro de que va a funcionar, Will Jack? Ya verás. Estos moduladores de gravedad los harán tan pesados. Estarán muy ocupados besando el suelo para poder pensar en pelear. Y, por supuesto, estos mega magnetizadores los van a calmar. ¡Genial! Oye, ¿qué hay para mí? ¡Ay, disculpa, Ruin! ¡Vayan por ellos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Sí! Sabía lo que Will Jack hacía. ¡No lo logramos! ¡Chatarras! ¡No tiene caso todo esto! Mmm... Bueno, tuvimos algo de progreso. Ahora sabemos lo que no funciona. Ahora... lo haremos al estilo Decepticon. Mmm... Me gusta la idea. Decepticons, prepárense para atacar. Soundwave, iniciando el fuego. ¡Ah! 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 Nuestro ataque inicial fue poco efectivo. ¡Tomaremos medidas más fuertes! Decepticons, retrocedan. ¡Ah! 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 Son inmunes a todas nuestras armas Entonces no tenemos forma de detenerlos Debe haber algo que podamos hacer Hay una forma Es lo que me trajo a Cybertron Hay que encontrar el casco Cortex ¿Qué es eso? Un artefacto antiguo El casco Cortex puede reescribir su programación Y eliminar su necesidad de dominio Puede salvar a los míos Había oído del casco Cortex Solo como leyenda Oigan ¿A quién conocemos que conozca bien las leyendas? ¡Thunderhaut! ¡Llegamos! ¿En dónde estás? Esos invasores son demasiado molestos ¿Cómo puedo servirle, mi señor Prime? ¿Qué puedes decirnos sobre el casco Cortex? ¿El casco Cortex? No había escuchado de él en muchos ciclos Era un objeto de gran poder Que pertenecía a mi antiguo señor Onyx Prime ¿Sabes en dónde está? Debemos tener el casco Cortex ahora Eso no es posible Mi señor lo escondió Y yo juré evitar que cayera en las manos equivocadas Nuestra necesidad es grande Y puedo asegurarte, Thunderhaut Que será usado sabiamente Como digas Confío en tu sabiduría Vayamos entonces a un lugar más inusual ¿Ya llegamos o qué? Aterrizaremos muy pronto ¿Qué tanto es muy pronto? ¿Ah? ¡Guau! Hemos llegado Aterriza ¡Ah, qué bien! No puedo esperar para salir de aquí ¿Aterrizar en qué? ¡No hay nada aquí! Eso le parecería a cualquiera Menos a mí y a mi antiguo señor Prime Confía en mi palabra ¿Qué es esto? ¿Ah? ¡Ay! ¡Ah! Fíjate por dónde vas No puedo No hay nada ahí Les aseguro que hemos llegado Muy bien ¡Guau! Bienvenidos a la isla de Onyx Prime ¿Se trata de un truco? De hecho lo es El más maravilloso que hay Por los Primes ¡Avancen! ¡Ay, miren! ¡Eso es fantástico! Onyx Prime Creó muchos lugares Escondidos Alrededor de Cybertron Prepárense Prepárense ¿Para qué? ¡Para eso! ¡Ah! ¡Oh! ¡ だ활os! ¡Ah! ¡Ay, aah! ¡Qué?! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Buen trabajo! ¡Debemos continuar! ¡Debemos movernos rápido! ¡Rápido! ¡Vengan! ¡La grieta se hará más grande! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Lo que buscamos se encuentra detrás de esa puerta. Ábrela. La puerta se abre solo para aquellos que tienen la llave. Y solo tú tienes esa llave, mi señor Prime. Sí, entiendo. ¡Oye! ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Quiero que te expliques, Darn. No, ya quedó muy claro. El casco Cortex funciona todavía, reprogramando a mi raza, removiendo sus deseos de dominación y los reemplaza con obediencia solo hacia mí. Yo soy su nuevo líder. Un líder que sí terminará lo que Megatron no pudo. Y ahora terminaré esta guerra contra los Autobots, eliminando hasta el último de ustedes. ¿De qué estás hablando? La guerra se terminó. Quisimos ayudarte y a tu especie a encontrar la paz. Y tú nos traicionaste. Yo no los traicioné. Los engañé. ¿Ya se te olvidó, Optimus, que yo soy un deséptico? Nos usaste. Bien hecho. ¡Miren! ¿Allá? ¿Qué está pasando aquí? No lo sé. Ya no están peleando entre ellos. Supongo que no pelear es bueno. Lo logramos. ¿Qué hicimos? ¡No mucho! Eso es... raro. Sí. Raro. Y yo diría también que... siniestro. Totalmente siniestro. ¿Qué es siniestro? Es como tener el presentimiento de que algo malo va a pasar. ¡Sloch sentir siniestro! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Soundwave, Shadow Striker. Ahora tienen una oportunidad. Entendido. Entendido. Eso pensé. No nos apuntamos para esto. Optimus, tú te irás conmigo. Soundwave, irás con nosotros. ¡Ah! Oh, y... Shadow Striker, tú vas a eliminar a estos Autobots. Que te diviertas. Shadow Striker, no lo hagas. La arena del cubo. Esto no funcionará. Necesitamos público. ¡Atención, Cybertron! ¡Atención, Cybertron! Yo soy Tarn, líder de todos los Decepticons. ¿Quién? Megatron rozó la grandeza en una arena como esta. Peleando hasta llegar a la cima. Probando de que estaba hecha su chispa. Así como yo lo hice. Y ahora, Optimus, te invito a hacer lo mismo. Pelea tu camino a la cima y te ganarás el derecho a retarme. Peleo por muchas cosas, pero probarte algo no es una de ellas, Tarn. No. Claro que no. ¡Esta es una pelea por tu supervivencia! Decepticons, traigo buenas noticias. El tratado de paz entre los Autobots y Decepticons ya no existe. Una vez más, estamos en guerra con los Autobots. Siéntanse libres de destruirlos a todos. De hecho, es una orden que les doy. Oigan, esperen, ¿qué están haciendo? ¡Órdenes son órdenes! Eso va a doler. ¿Tú crees que vaya a desactivar a Prime? Eso sí me gustaría verlo. Veamos esto. ¡Nada de lo que hacemos parece detenerlos! ¿Estas latas nunca se alcanzan? ¡A Grimlock no gusta Descepticon malo y feo! Necesitamos retroceder. ¡No retroceder! Estoy con Wimbley y Snorn. Necesitamos salir de aquí. Grimlock, hay que dejarlos rostizados. ¡Roar! 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 ¿Adónde vamos, Hot Rod? ¿Adónde ellos no irán? Mandando coordenadas a todos los Autobots. ¡Nosotros los distraemos! ¡Vayan! ¡Dinobots! ¡Combínense! Yo me encargo. ¡Muévete! Ya entiendo qué pasa. Aún conservas parte de ese coraje. Típico de Autobot. Hacer suposiciones. Si hubiera querido vengarme de ti, Bumblebee, pude hacerlo mucho antes de esto. ¡No puedo creerlo! ¡Largo de aquí! ¡Ahora! ¡Largo! Bien hecho, Optimus. Sunwave, unos aplausos para el ganador. Uno menos, pero aún faltan muchos de pie. Esto no tiene caso, Darn. Puede que tengas razón. ¡Dos más! ¡Largo de aquí! ¡Déjanos en paz, fenómeno sobrealimentado! ¿Qué hacen ustedes nada más parados ahí? ¡Ayuden! ¡Clover! Hay que ayudarlos. Yo me mantengo al margen. Sabía que cambiarías de opinión. ¡Oigan! Tengo un mensaje de Hot Rod. ¡Todo el mundo, ciganme! ¡Wiljet! ¡Tenemos que irnos! ¡Solo me estoy llevando un souvenir! ¡Ja, ja, ja! ¿Optimus? ¡Esto no puede seguir! ¡Jetfire irá a tu rescate! ¡Te tengo! ¡Te agradezco, mi buen amigo volador! ¡Da la vuelta! ¡Aún estás ardiendo! ¡Bien hecho, Whirl! ¡Ahora tú y yo podemos ir a salvar a Optimus! ¡No solo nosotros! Hot Rod tiene un plan. ¡Tenemos que ir a verlo! ¡Tenemos que ir a verlo! ¡Tenemos que ir a verlo! Usar el casco Cortex para forzar a estos soldados a pelear contra mí no te hace mejor que aquellos contra los que Megatron se sublevó. ¡Está bien! ¡Tres más! No aprendiste nada de la experiencia de Megatron. ¿Cómo toleraste su pomposa palabrería por tanto tiempo? Megatron no era mucho mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Es verdad! ¡Ataquen! Dejé escapar a los Autobots. Supongo que reprobé Tarn. Esperaba que probaras, mi amor. Tú, al igual que yo mismo, has sobrevivido mucho. ¡Qué lástima que no sobrevivas a esto! ¿No es así, Soundwave? Así es. ¡Qué fácil lo obedeces! Como una mascota. Hago lo que es necesario. Sirvo a Tarn como servía Shugwave antes que él. ¡Sí! Siempre fuiste de los que se inclinan frente a otros. Ya sabes que hacer Soundwave. ¡Elimina! Bienvenidos al Valle de Repugnos. Este lugar es perfecto. A Sludge le gusta. Los Decepticons nunca nos encontrarán aquí, pero... ¿Dónde está Hot Rod? ¡Oh! Hola, amigo Grimlock y amigos de Grimlock. Sigan a Repugnos. Repugnos lleva a Hot Rod. ¡Qué emocionante! Muchos visitantes deliciosos. No tengo que decirles que Tarn y sus soldados nos declararon la guerra a cada uno de nosotros. Nos superan en número, en armas y en músculos. ¡Oh! Tal vez no. ¡Grimlock! ¡Dinobots! ¡Bienvenidos! Hola, mis amigos. ¿Empezaron la fiesta sin nosotros? ¡Ja! Llegaste justo a tiempo, Grim. Debemos ser realistas. El tratado está roto, así que habrá que luchar contra el ejército de Tarn y los Decepticons. Me he enfrentado en batalla contra multitudes de criaturas viles. Podemos y prevaleceremos. A Optimus nunca le importaron las estadísticas cuando la chispa de alguien está en riesgo. ¡Tenemos que salvarlo! Optimus nos guía en misiones imposibles todo el tiempo. Tenemos éxito porque él tiene un plan. ¡Exacto! No tenemos que derrotar al ejército de Tarn. Lo único que necesito es que me lleven a él. Yo le quitaré el casco de Cortex de encima. Sin casco no hay ejército. Solo un detalle. En vez de pelear para llegar a través de todos esos soldados, ¿qué les parece si tomamos un atajo? ¡Ah, sí! Ahora estoy acá. ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! Les daremos una cucharada de sus propios teletransportadores. ¡Bien pensado, Willjack! ¡Pongamos manos a la obra! ¡Sí! Es posible que te haya subestimado, Optimus. ¡Tres más! ¡Levántenlo! Optimus, no eres tan fuerte como deberías. Tú no tienes derecho a vivir. Cybertron, sobrevivirá. ¡Hepi! ¡Tama esto! ¡Y eso! Optimus, estás bien. ¡Aplástenlos! ¿Qué fue eso? ¡Hola, Tarn! ¡Nos colamos a tu fiesta! ¡Qué lindo de su parte aparecer! ¡Me ahorraron el problema de estarlos cazando a todos! Es tu supervivencia la que ahora está en duda, Tarn. ¡Yo siempre sobrevivo! ¡Mis soldados son más fuertes, más poderosos! Y, si eso no bastara, ¡ustedes también deben enfrentarse a ellos! Bienvenidos a su aniquilación, Autobots. Decepticons, ataquen. ¿Decepticons, ataquen? ¿Quién eres tú para decirnos qué hacer? Hablé con mis amigos Decepticons y todos acordamos que el tratado entre nosotros y los Autobots se queda. largo de nuestro planeta, Tarn. Estoy de acuerdo. Me traicionas, Soundwave. Te engañé. Yo te eliminé ya en mi universo y lo haré de nuevo aquí. ¡No! los eliminaré a todos ustedes. Necesito ayuda combinado. ¡Aquí voy! ¡Destruyanlos a todos! ¡Autobots! Optimus, si me permites. ¡Autobots! ¡Teletransportense! ¡Oh, yo no me moví. Casi lo olvido. Este es el tuyo, Optimus. Excelente, Willjack. ¡Por Sabertron! ¡Decepticons, ¡Ataquen! ¡Ya casi lo tengo! ¡Aaah! 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 ¡Ay, no lo creo! ¡Bully Grandulón clonado! ¡Ya, ¡lárgate! ¡Gracias, no equipo! ¡Aaah! 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 ¡Qué buen giro, Cosmos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Métanse con alguien de su tamaño! ¡Eso les enseñará! ¡Repock nos ayuda a Bumblebee! ¡Rica, rica, rica! Sí, bueno... ¡Que lo disfruten! ¡Sí! ¡Ah, ya eres grandioso! ¡Ja, ja, ja! Por nada. ¡Atrápenlo! ¡No! ¡Atrápenlo! 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 ¡No! ¡No! ¡Demasiados clones! La supervivencia es el derecho de todos los seres que existen. Solo si hay fuerza. ¡No! ¡Winblade! ¡No! ¡Dame este maldito casco! ¡Esto es inútil, Autobot! ¡Ustedes han perdido! ¡Tú vas a pagar por esto! ¡Elegiste el bando equivocado, Soundwave! ¿Eso piensas? ¡Laser Big, despega! ¡Ah! 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 ¡Ey! Soundwave superior! ¡Darn! ¡Muy inferior! ¡Aaah! 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 ¡Ellos dejaron de pelear! ¿Pero por qué? Soundwave alteró nuestra programación. ¡Él nos ha liberado! ¡Bien hecho, Soundwave! Soundwave... Soundwave... ¡Aaah! ¡Aaah! Soundwave... Soundwave... Soundwave habría querido escucharme decir cosas buenas sobre él. Así que... Una vez Soundwave me lanzó un rayo tan fuerte... Que me salieron llamas de la parrilla. Y Clover... ¿Recuerdas cómo Soundwave te ordenó que me destruyeras? ¿Y dijiste que sí? ¡Sí! Oye, Wimblede, ¿recuerdas cuando Soundwave te tenía prisionera y te hizo escuchar esa espantosa lista de reproducción de AstroCycles? ¡Qué oxidado! Soundwave fue un Decepticon realmente cruel. Pero Soundwave resultó ser más que eso. Se convirtió en un amigo mío. Y fue un héroe para nosotros. ¡Por Soundwave! ¡Ahora todos son uno! ¡Por Soundwave! ¡Todos son uno! ¡Todos son uno! ¿Se encuentra todo bien? Me complace decir que ahora todo está en orden, Bumblebee. Sí, está en orden, ¿no es así? Hemos peleado tanto tiempo que no sé lo que voy a hacer con mi vida. Yo tampoco. Chromie y yo estábamos hablando de regresar a Caminus de visita. ¿Qué haremos el resto entonces? ¿Qué sigue para Cybertron Optimus? Eso lo decidirá cada uno de ustedes. Me parece que Cybertron ya no necesita por ahora de un Prime. ¿A qué te refieres? Para defenderse entre ustedes y proteger nuestro hogar, todos han demostrado que están bien equipados para liderar. ¿Qué vas a hacer ahora, Optimus? Yo voy a disfrutar mi ciclo. Voy a disfrutar un Cybertron que es libre y justo para todos. Cuando un reto se asome, sé que lo resolverán juntos. Todos ustedes. Por favor, Shadow Striker, tienes que unirte a esto. ¡Sloge quiere un abrazo feliz! ¡Cuidado, amigos! ¡Aquí vamos! Versión en Español Latinoamérica, Ayuno SDI Group, México. Voces en Español, Monserrat Mendoza, José Luis Orozco, Víctor Ruiz, Arturo Cataño, Manuel Campuzano, Manuel Pérez e Irving Dayan. Dirección de Diálogo, Roberto Gutiérrez. Traducido por Marie Arias